pero hay que ser realista con uno mismo, entonces el artista es como un actor de película a veces para que el artista sobresalga y sea, o sea, tiene que llamar la atención por ejemplo vemos un Bad Bunny, que Bad Bunny pues obviamente se va a los estrenos el muchacho se viste hasta de mujer y cosas, se pinta la uña pero ya esa es su forma de pensar en el que pues yo quiero llamar la atención de esta manera aunque no había necesidad que hacerlo porque el muchacho tiene su tapento, tú sabes pero pues el artista básicamente es así, vas a ver algunos artistas que se llenan de prenda vas a ver artistas que están haciendo videos con carros muy lujosos pero es parte de lo que llamamos su película, su personaje, entonces no es bueno obviamente engañar al público tienes que traer al público la realidad, pero a veces para llamar la atención no solamente en estos días porque yo tengo que ser bien realista, o sea, antes había artistas que eran artistas de verdad y te lo digo de todo corazón y no es por la diferencia de verdad y nada o sea, antes no había efecto alguno que en vivo ayudara a ser artista ahora cualquiera puede ser artista, seamos realistas pero ahora tienes que llevar las cosas de una mano a otra tienes que tener tus redes sociales en cierto nivel tienes que tener tu talento en cierto nivel sucediendo a la misma vez creciendo con lo que está sucediendo en el momento en ese mundo artístico entonces son más cosas las que tenemos que trabajar ahora para darnos a conocer pero es más fácil, tenemos todas estas redes sociales, tenemos los teléfonos, tenemos esto hay muchas formas más de exponer tu música entonces pues no se dejen llevar, a veces hay artistas que caen mal y a la gente le gusta que caiga mal y a este muchacho es como una pelea de goceo viene el goceador, el contrincante, el contrincante está más molesto que el otro y eso agita a que la gente quiera ver la pelea entonces básicamente la música es así como un día es triste pero es así es la realidad es la realidad si tú pudieras grabar con uno de los que, como acaban de decirlo, que hacía música antes con quien grabarías si ya no está en esta vida, pues aquí traería de regreso bueno, uno de los que sí me gustaría grabar y es por la admiración por lo que ha hecho como artista él solo y lo que ha hecho para otros artistas porque hay muchos artistas que han compuesto canciones para otros que son éxitos hay un artista que se llama Robbie de la Llorosa no sé si usted sabe para mí él es muy brillante me gusta mucho la salsa yo si no hubiese sido reggaetón no hubiese sido salcedo o no hubiese gustado revivirla a esto, a Frankie pues hay mucho, hay mucho que sí, no termino ojalá que pronto te podamos ver de repente haciendo una fusión así entre... porque ahora ya se están dando esas funciones entonces acabamos de ver algunos artistas haciendo bachata y regional, etc. entonces la verdad que nosotros encantados de la vida y eso es lo que me gusta del reggaetón te voy a hacer bien y se recuerdo que tocó ese tema porque reggaetón es el único género de la música juvenil que hace funciones con otro género ¿me entiendes? antes pues era muy raro ver un salsero cantar una canción con un rapero por ejemplo había un artista que se llama Josie Esteban y la patrulla 15 él hizo una canción con un micosis pero eso fue en esos tiempos, eso era bien raro hacer era como que wow, un merenguero hizo una canción con un rapero pero hoy en día no, hoy en día hacemos canciones hasta con bandas regionales hacemos canciones hasta con baladistas el mismo Luis Fonsi es un artista que viene de la pura balada ha hecho reggaetón y eso es lo que me gusta del género es que nosotros como jóvenes hemos agarrado esas inspiraciones del pasado y las hemos querido traer a lo que estamos haciendo y así permitimos que la gente que no conoce nuestra música pueda conocer nuestra música, la gente que no tiene nuestros tiempos, claro bueno y hablando de conocer tu música vamos a ponerles otra cancioncita y esa se llama Solita claro que es una de mis favoritas ¿y esa cómo nace Solita? esa canción se escribió en Puerto Rico se grabó el video Miami el video fue dirigido por Nicky Jam el artista Nicky Jam fue el director del video y se trabajó con uno de los productores de él muy feliz, espero que le guste bueno amigos entonces los que están en el video en la pagina les voy a poner la cancion y luego vamos a cortar este y lo hacemos otro en Instagram ustedes saben que hacía hacemos el recorrido mientras seguimos conversando pero no te puedes perder ninguna de la... nada, nada de la parte de la conversacion con Marushi esta tarde acá en Acarici la canción Salsa ahí esta si ¿porque? mucho calor ah si la original la original es un regalo si 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 esta en el samba ahorita esta en el samba ahorita esta en el samba ahorita ah como que se versó la camisa esta aguita es no no bien ah antes de irme soy persona piensa primera Seguimos una banda de dos. Hay varias En el grupo Yo les quiero poner la canción para mi En el álbum que En uno que se llama Jalim Jalim A la pared es así como que Huelta la mitad La quieres tocar toda Sí Porque no sé cuánto tipo de Tranquilo Les quiero Vamos a controlar el tiempo Ahora tendremos su sienta ¿Usted es de qué país? ¿Guatemala? Ah, en Guatemala Estaba en Cheva Me encanta Cheva Quiero llevarla a ella Cheva Quiero llevarla a ella Cheva Ahorita no se puede pasar Está ayudando mucho, hay mucho derecho Pero se pone muy bonito Vamos a entrar en Instagram, ¿ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y que se pone la casa Y yo voy a abrir la noche De la noche De la noche De la noche Y siempre es Estamos conversando con los que se acaban de sintonizar, estamos conversando con Maruchi, directamente desde Puerto Rico para el mundo, con su reggaetón y la música que nos trae compartir. Hemos estado escuchando dos temas hoy, que son los que ya la gente está pidiendo a todo lo que va de todo volumen, en Acaricio MSP.com, es Me gusta, sí, sí. Y ahorita acabamos de escuchar Solita, es un remix que nos pidieron y por supuesto nos habló un poquito sobre eso, de cuando nació, pero también hemos hablado de cómo inició su carrera, hemos hablado de las personas con las que ha colaborado, hemos hablado de diferentes cosas. Pero yo sé que tú quieres saber, y yo quiero saber qué es lo que viene, qué es lo más nuevo que tiene Maruchi. ¿Qué es lo más nuevo? Sí, pues ahora mismo acabamos de lanzar un temita hace varias semanas, se llama Tuvo a Roma, el tema cuenta con la colaboración de Lennox, de Tuvo Design y Lennox, mundialmente conocido a los muchachos, y con un artista de la nueva escuela que se llama X, que ahora mismo se encuentra dejando de gira al artista Rago Alejandro, que es el artista que recientemente tuvo una colaboración con Shakira. De verdad, muy feliz, muy contento, con este tema hemos logrado muchas cosas más, cada tema nos abre puertas, gracias a Dios. Ahora mismo el tema se encuentra en Puerto Rico en programación radial, en las emisiones de regreso en allá. Bueno, bien feliz, hay beatbol por todos lados, estuvimos en Times Square en un beatbol, la primera vez estuve en Times Square en un beatbol, y bueno, varias cositas. De ese tema también está la versión sola, pues vamos a estar lanzando el video de la versión sola también, ya está listo. Y una versión acústica. Así que muy feliz, eso es lo más nuevo Tuvo a Roma, junto a Lennox y X, Maruchi, en YouTube está disponible. Gracias amigo, recuerden, y también es disponible aquí en Akanezmsp.com. Mi querida Vanessa es de RewindMedia, así es más o menos, ahí te mandamos un saludito Vanessa. Claro que sí, claro que sí Vanessa, muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía. Ella está desde Instagram, muchísimas gracias mi querida Vanessa, saludos para ti y que todo te salga súper, súper bien. Por ahí te mandamos el saludo, grabamos el saludo de Maruchi, te lo mandamos por el WhatsApp. Claro que sí. Y para los que quieran, ahí me estaban pidiendo otro saludito, a ratito lo grabamos. Sí, sí, hacemos todos los saludos, todos los saludos que llegan a hacer, se hacen muy bien. Así es, señoría. Cuando hablamos de esta canción, la que estás promoviendo, que es lo más reciente, Tu Aroma, hablabas de la colaboración con estos grandes y que es tu nueva experiencia al estar en Billboard y todo esto. Sí. ¿Cómo has sentido la gente? ¿Cómo te responde con esta canción? ¿Qué es lo que más les ha impactado en la canción? Porque siempre hay como que hay una frase o un coro de la canción que es la que a la gente le llama Mara Luisa. Sí, básicamente sí, pues el coro, a mucha gente le ha gustado mucho la introducción y el verso de Denos. Denos tiene una voz así, mamacita, una voz así. Entonces, pues, a la gente le gusta y yo vi este tema, lo vi en combinación con él. Dije, este hombre tiene el ingrediente que le hace falta. Entonces, pues, sí, no, de verdad, yo no he tenido ningún mal comentario al revés. La gente que me ha escrito y me han comentado, me dicen, Maru, si suenas mucho mejor, o sea, sigue esa línea, suenas muy bien. Es una canción más romántica, no es tan bailable, pero es cómoda para yo hacerla. Entonces, pues, pero nos estamos dirigiendo a hacer música más bailable, pero el romantiqueo nunca va a dejar de existir. Fíjate, ¿cómo es eso? La gente dice, Maruchi canta reggaetón, pero no reggaetón romántico. Sí. Es una de las líneas que más has seguido tu carrera y te ha funcionado. Me funciona, sí, me gusta, me gusta cómo se escucha a mí, o a mí, lo personal. Aquí hay una cosa que tenemos que entender a los artistas que estén escuchando y al que te quieran excursionar. No es lo que te gusta a ti, es lo que le gusta al público. Entiendes, ahí es donde fallan muchos artistas y con tanto talento a veces no se expone su música allá afuera. Pero esa es mi intención, hacer lo que le gusta al público y llevarle mi originalidad. Porque es que yo creo que todo el que hace música tiene que ser original. ¿Entiendes? Cuando uno es original, así es que uno sabe. Pues mira, de verdad, mi producto, mi fórmula, le gustaba en este. Oye, ¿qué te parece si, a ver, con los derechos tuyos y con el permiso tuyo, porque luego nos salen los derechos de autor y nos ponen ahí, nos bloquean el video. Pero con tu permiso, vamos a poner, ¿qué te parece? Claro que sí, adelante, claro que sí. Y tú la vas a estar agregando ahí. Sí, sí. Para que la gente vea los que están en el video. Esto hoy estamos con amigos, nada más y nada menos que tu amor. Él es Marunchi. Léenos, Inés. Estamos en Instagram, ¿verdad? Saludos a la gente de Instagram que se conectan. Estamos aquí desde Acarizame SP. Los Ángeles nos encontramos muy felices. Y ahí vamos, gente. Espero que la música sea de su agrado. Y vayan a buscarla, síganme en Instagram como Marunchi.fr, M-A-L-U-C-C y Latina.fr. Y en todas las demás plataformas digitales, como también en las redes sociales. ¿Cómo vas Marunchi? ¡Súper! ¡Bien! ¡Bien! Es bueno que sonaste la de solita en salsa. Sí. Ok, el auto-topic. Ah, entrevistas. Que esa vez me dio una idea. La voy a cantar el sábado en salsa. La voy a cantar a la fiesta en salsa. Sí.